Hola que tal amigos de youtube como están, les saluda su amigo Pablo de las curiosidades de la lucha libre. Sean bienvenidos al canal. Antes de comenzar no olviden suscribirse a este canal, darle like y activar el icono de la campanita de notificaciones para que se enteren cuando suba nuevo video. Muchas gracias por su atención y comenzamos. Y día de hoy amigos curiosos, hablaremos del nuevo luchador del consejo. Nada más y nada menos que el nuevo integrante de los divinos laguneros, el cachorro. El miércoles en el programa semanal, CMLL informa, Blue Panther Junior fue el encargado de presentar a su hermano menor. Que a partir de ese momento sería conocido como el cachorro lagunero. Menor de la dinastía de los laguneros, argumentó que tiene 20 años de edad, 5 años entrenando, y 2 años como profesional. Por ahí Julio César dijo que cada que lo veía cambiaba físicamente. Un día chaparrito, un día más fuerte y alto. Y la verdad pensé que Blue Panther estaría en el noticiero, pero sus hijos dijeron que las ocupaciones en su consultorio se lo impedían. Pero bueno, en mi humilde opinión, digo. ¿Qué necesidad hay de que los nuevos valores del CMLL se presenten en media cuarentena? Digo, no se pueden esperar a que pase el cerveza virus y ya después presentan a todos los que quieran, pero bueno, ¿qué se le hace? Siguiendo con mi opinión, digo que este luchador está muy verde, todavía para pertenecer al consejo. Y todavía hasta en su forma de hablar se le nota muy hijo de papi, y siento que va a ser como Atlantis Junior. Pero mínimo Atlantis Junior ya demuestra algo de calidad. Por lo tanto el cachorro no me llama tanto la atención, pero bueno, los de programación así lo decidieron. Así que desde el canal Curiosidades de la Lucha Libre, le deseamos toda la suerte del mundo a este luchador. Bueno amigos curiosos, hasta aquí ha llegado este video. No olviden suscribirse, darle like a este video, y activar el icono de la campanita de notificaciones, para que te interese cada que suba un nuevo video. Y bueno amigos, nos vemos. Que estén bien. Chao.